Kate y William comentan después de conocer al observador de trenes de Instagram Francis Burjuas. El príncipe y la princesa de Gales conocieron al famoso observador de trenes Francis Burjuas cuando viajaron por primera vez en la línea Elizabeth de Londres. El príncipe William y Kate tomaron la línea de tren más nueva de la capital cuando se dirigían a Londres para visitar un pub del Soho. La pareja real abordó el metro en Acton Main Line en el oeste de Londres y conversó con los trabajadores de Transport for London sobre sus planes para el ajetreado fin de semana festivo cuando se espera que decenas de miles de personas visiten la capital para la coronación del rey Carlos. Mientras caminaban por el veloz tren hablando con otros pasajeros, se encontraron con Burjuas, cuyo nombre real es Luke Nicholson, mejor conocido por sus alegres y humorísticos videos de Instagram sobre trenes. Grabó su encuentro real para las redes sociales, con el joven de 22 años estrechando la mano de William y Kate. Kate le dijo, hola, fue un placer conocerte mientras se estrechaban la mano, mientras que William dijo, hola, ¿cómo estás? Burjuas respondió mientras caminaban, encantado de conocerte. El encuentro deleitó a los seguidores del apasionado del ferrocarril y la ingeniería, que cuenta con 1,8 millones de seguidores en Instagram. Y, al comentar en su reel de Instagram, la cuenta de Instagram del príncipe y la princesa de Gales dijo, encantado de verte. Burjuas a menudo se graba a sí mismo a través de la lente de ojo de pez de una GoPro montada frente a su rostro, y usó la técnica para filmar su encuentro real. Mientras la pareja real viajaba en el tren, le preguntaron a Kate sobre la coronación del rey Carlos el sábado. Ella respondió, sí, va a ser un momento muy ocupado. Estamos llegando allí, todavía siento que estamos tratando de poner patos en una fila.